Otra vez, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron calles de la Ciudad de México. Esta vez, sí madrugaron. En Operación Hormiga se trasladaron en metro hacia el aeropuerto capitalino. Para las 7 de la mañana ya habían provocado un severo caos vial en el boulevard Puerto Aéreo. Atravesaron un tráiler a la altura de la calle Aviación Militar. Después, rompieron parte de la malla ciclónica para cruzar el circuito interior en dirección a viaducto y cerrarlo. La policía entró en acción para replegar a los manifestantes y poder reabrir la vialidad. Se contabilizaron al menos 11 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Otro efectivo en moto fue retenido por los manifestantes y desarmado. Poco después lo dejaron en libertad. Las estaciones del metro Revolución, Puerto Aéreo, Terminal Aérea, Balbuena, Hangares y Zócalo suspendieron el servicio. Autoridades del aeropuerto capitalino informaron que no hubo afectaciones serias y que las aerolíneas fueron flexibles en el cierre de los vuelos para no afectar a los usuarios que se retrasaron. Minutos antes de las 9 de la mañana, tras una negociación con autoridades, los más de 1.800 maestros decidieron retirarse de la zona. Se desplazaron por la calzada Ignacio Zaragoza rumbo a la Secretaría de Gobernación, a donde arribaron cerca de la una de la tarde. Ahí, una vez más, exigieron derogar la reforma educativa y sus leyes secundarias. Hay muchas expectativas con estas mesas y consideramos que con esa sensibilidad podemos ir resolviendo. Abrogación al decreto del tercero del 73. Fueron atendidos por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Vamos a continuar con la demanda, vamos a continuar con la movilización hasta lograr ser atendidos por el mismo presidente de la República o en su defecto por el secretario de Gobernación. Para el secretario general del Sindicato de Maestros, Juan Díaz de la Torre, exigieron cárcel por plantear la alternativa de poner maestros sustitutos en donde los niños se quedaron sin clases. Minutos después, se trasladaron a la esquina de Reforma y Bucareli en donde las afectaciones viales desquiciaron a más automovilistas y peatones. Las alternativas, Morelos, General Prim y Abraham González, también estaban colapsadas. A las 3 de la tarde, con 30 minutos, se retiraron a sus campamentos en el Monumento a la Revolución. Carla Hernández, Proyecto 40.